Oportunamente aquí en Tiempo y Espacio le dimos a conocer la sanción que se impuso por parte de la Comisión de Responsabilidad de Servidores Públicos desde el Congreso del Estado en contra de José Ramón Enríquez, una amonestación pública así como una multa superior a los 270 mil pesos. En este sentido, el propio Edil Capitalino hoy responde y dice que es evidente que detrás de esta acción hay otros intereses. Pues retomar el 2017 yo creo que no se necesita explicar mucho, retomar el 2017 para estar de alguna forma presionando, nosotros estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, trabajando y vamos a seguir haciéndolo, pero por trabajar no se nos puede castigar y si el tema político pues ya llegarán las elecciones, ahorita que no nos podamos distraer nadie y que los temas del 2017 lo retoman, pues el cabildo tiene un pronunciamiento que por cierto les digo, todas las fuerzas políticas por unanimidad lo firman para poderle decir al Congreso del Estado respeto al municipio. E insistió en cuestionar el por qué en estos momentos se da esta sanción, por qué se le ha dado tanto eco finalmente a la misma y sobre todo que en el mandato o en el resolutivo emitido por parte del Tribunal Electoral en su sala regional especializada no se especificaba sanción alguna. Pero está muy claro el tema, no se demuestra el uso de recursos y les piden, les dan vista, les dan vista, los enteran, pero no les dicen sancionen al municipio y al presidente municipal, yo creo que podría haber ahí una confusión. Transpondo político, evidente. Sí, pero ¿cuándo nos van a distraer? Siempre han dicho que cuando vienen los procesos electorales, quejas y quejas para que no sea yo candidato, al final termino siendo candidato. La verdad es que gracias al apoyo de la gente. Cabe resaltar también que en el transcurso de este lunes se dio a conocer que el propio alcalde había tramitado un amparo en contra de esta acción emprendida por parte del Congreso del Estado en su contra.